Esteroides, anabolizantes, androgénicos y efectos secundarios que pueden permanecer en el tiempo. Bueno, mira, por lo primero, de esta línea de post no estamos educando a nadie sobre el uso o abuso de dichas sustancias, sino informando. Lógicamente que se utilicen tiene sus razones y tiene sus efectos. Si no tuviera un efecto, claro, a nivel de masa muscular, a nivel de grasa corporal, a nivel de fuerza, no se utilizarían. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de algunas situaciones que se producen, porque aparecen algunos foros que poco menos que es algo totalmente sano. Y ojo, hay que tener por lo menos los pros y contras antes de embarcarse en esa aventura química y embarcarse con la mejor de las seguridades o por lo menos el menor de los efectos sobre tu salud a medio y largo plazo. Algunos de los efectos que no se hablan o que no se mencionan a menudo se dan porque cuando consumes este tipo de esteroides por vía exógena, tu vía hipotalámica pituitaria testicular se inhibe por feedback negativo. ¿Y eso qué va a tener? Pues como estáis viendo aquí, sobre todo cuatro síntomas claros. El primero es la disminución del volumen testicular. Los testículos se hacen más pequeñitos. El segundo es que hay una disminución o ausencia de deseo sexual o libido. Disminución o ausencia en muchos casos y vamos a ver lo que pasa también a medio y largo plazo en algunos sujetos. Difusión eréctil también aparece con mucha frecuencia, es decir, ni tienes deseo sexual ni se te levanta. Bien. Y síntomas depresivos en diferentes sujetos. Son sujetos que tienen ya ese tipo de sintomatología previa y se puede incrementar un montón. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Luego hay muchos otros efectos a nivel de glándulas mamarias, a nivel de acné, a nivel de otro tipo de cosas. Pero vamos a ver los efectos en este trabajo del 2015 que pueden tener una vez que ya se ha cesado el consumo de anabolizantes. Os lo comento. Al final hacen una selección que es muy curiosa. Cogen a gente de 35 a 55 años y ponen un anuncio en el que dicen si has levantado más de 120 kilos de peso en pres de banca alguna vez en tu vida pues queremos hacer un estudio, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que por lo menos así se aseguran de que es gente cuando menos entrenada. Haber hecho un RM de 120 kilos en pres de banca sin ser brutal, brutal, brutal. Pero bueno, no todo el mundo lo hace y tienes que haber entrenado en gimnasios. Por un lado eso. Luego les preguntan si han consumido anabolizantes al menos durante dos años de manera continua. Y van a seleccionar un grupo. Hay 19 que sí lo han hecho y 36 que no. Y fijaros también, cosa curiosa, eliminan a aquellos que dicen que no han consumido anabolizantes pero que tienen un IMC de más de 25.5 con un porcentaje de grasa del menos del 10%. Porque dicen, no nos creemos o por lo menos es dudoso, entonces os vamos a sacar de la muestra. Queremos solo gente que nos confirme que ha consumido este tipo de sustancias durante más de dos años y gente que nos indique que no las ha consumido. Luego les vamos a hacer los test a nivel hormonal que vais a ver ahí. Y más o menos, pues bueno, se ve que a nivel de entrenamiento regular, todos tienen una media de entre 9 y 10 años de entrenamiento regular. Es decir que bueno, y de edades similares. Esos son los datos demográficos que vienen aquí, pero vienen muy en pequeñito. Entonces una vez dicho eso, lo que vamos a juzgar son esos cuatro puntos. Temas de depresión, temas de deseo y funcionalidad sexual y temas de qué es lo que sucede a nivel de volumen testicular y tu testosterona de base. Una vez ya has cumplido con esos ciclos de anabolizantes y ha pasado un tiempo sin consumirlos. Igual los datos son como muy pequeñitos, así que os los voy a resumir porque realmente son cuando menos interesantes. El primero de ellos es que a pesar de haber terminado ya con ese ciclo de anabolizantes, en algunos casos con más de 20 meses de haber finalizado ese ciclo, el volumen testicular sigue siendo más pequeño. No mucho más pequeño, es un 3 o un 4%, pero sí significativamente la gente que ha consumido esteroides y anabolizantes tiende a tener un volumen testicular más pequeño. Cuando nos vamos a la testosterona que se produce de manera natural, fijaros que 5 de los 19 sujetos tienen unos niveles por debajo de 200 nanogramos por decilitro. Es decir, unos niveles muy muy bajos. No han recuperado para nada los niveles habituales de una persona para su edad, género y nivel de condición física que deberían tener. Es decir, un cuarto de los consumidores de esteroides y anabolizantes cuando finalizan no luego van a recuperar esa testosterona de base, lo cual va a influir, como vamos a ver, en los niveles de deseo sexual, que están más bajos en 7 de esos 19 sujetos. Eso es que es un 40% de la muestra. Y ojo que hay gente que tiene 4 o menos de esos 7 sujetos. Estamos hablando que 4 o menos en esa escala de disfunción sexual es que tienen un trastorno moderado o severo, cuando menos, no han recuperado. En algunos de estos casos es gente que ya ha dejado 10 meses, 26 meses, 18 meses de consumir ese tipo de esteroides. Hay 3 casos donde se menciona de manera muy específica que hay episodios de depresión muy graves asociados al consumo. Y señalan que hay otros 2 casos que ya tenían episodios de depresión previos y unas consideraciones psicológicas, pero que con el consumo de anabolizantes se eleva la sintomatología hasta el punto de suicidio. Y en 5 sujetos que reciben un tratamiento, en 5 de estos 19 sujetos que reciben un tratamiento de reemplazo de testosterona, en 2 de ellos no se llega a recuperar a pesar de ese reemplazo ni la función eréctil ni la línea. Entonces, lo dicho, esto es informativo y es, ojo, que uno de cada 5 sujetos o uno de cada 4 sujetos llega a tener problemas depresivos, llega a tener problemas de no recuperar su función eréctil, llega a tener problemas de no recuperar sus niveles normales de testosterona. Lo cual tiene que hacerte pensar que, ojo, que una vez que te embarcas en esa aventura, si la mantienes durante mucho tiempo y no se hacen las cosas de manera adecuada, que por lo menos sepas a lo que te expones. Y particularmente en gente que tenga tendencias de algún tipo, depresivas, suicidas y demás, no recomendaría para nada el uso o abuso de este tipo de sustancias. Vamos a ver si empezamos un debate entre todos, constructivo, que nos ayude a seguir progresando. Os iré poniendo algunas cositas más en estos días y ya os digo. También creo que hablaremos de su posible uso terapéutico en mayores con depresión de testosterona. A tener buen fin de semana.